Ven junto a mí y abrázame como antes, abrázame como antes. Abrázame que quiero hacerme tuya, más de feliz como aquella primera vez que ya no hay más. Dime adiós, porque el amor se va, ven junto a mí y abrázame como antes, abrázame como antes. Abrázame que quiero hacerme tuya, más de feliz como aquella primera vez que ya no hay más. Dime adiós, porque el amor se va, lo nuestro toca su fin, se acaba como empezó. Si te has cansado de mí, de ti cansada estoy yo. Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente. Por eso ven junto a mí y hacer por última vez lo que hasta ayer nos unió. Entre el amor y el placer, y que hoy nos puede ayudar a separarnos y al fin decir adiós. Ven junto a mí y abrázame como antes. Acuérdate, acuérdate que quiero hacerme tuyo. Házme feliz como aquella primera vez que ya no hay más, dime adiós. Porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abrazame que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Abrazame que perdí como aquella primera vez Que ya no hay más dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Adiós